Vaila, arranca las competidoras de la séptima en Goffre Impar, la partida es perfecta, saltar rápidamente la veloz Fortuna Vaila, tomar la punta, ataca Close Toy por la parte interna, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Drumroll, en el cuarto por la baranda Action Rose, luego trata de acercarse My Lady Jane por el centro, penúltima para el cinco no action, y se quedó Vaila en la última colocación, domina Fortuna Vaila, ataca Close Toy para el segundo, en el tercero intenta acercarse My Lady Jane, en el cuarto está la yegua Drumroll, en el quinto intenta movilizarse la número cinco, la yegua no action, más atrás viene apareciendo la yegua Vaila, y ahora Action Rose está en los últimos lugares, 22 exactos, el primer cuarto de milla se defiende la yegua Fortuna Vaila, en el primer lugar ataca My Lady Jane por el centro, en el tercero Close Toy, desde el fondo mejora Vaila, cuando ingresan ya a la recta final de Goffre Impar, Fortuna Vaila está crecida en la punta, My Lady Jane trata de buscarla por la parte externa, se defiende Fortuna Vaila en el primer lugar a My Lady Jane, sigue insistiendo por la parte central de la cancha, domina la número seis Fortuna Vaila, y les va a ganar de punta a punta con Edwin González, ganó Fortuna Vaila, en el segundo My Lady Jane, tercero Close Toy, cuarto para Vaila.